Y mira quien llegó, quien llegó, quien llegó, llegó la fórmula Y lo cantamos a ver El amor es así, desde que te contigo Nadie me ha de sentir, lo que dicen tus ojos cuando me ha dado de tu vida Y si tú quieres que me muera, así, así que tú me muera Es con cola de tu celo, es con tan uve mi nombre Y mi familia de un hombre Y como te voy a Y el fría de los dos Dime quien me escucha Y el fría de los dos Y con esa la gente más alegre, vamos a salir a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Saca tu pareja, bote a bailar Saca tu pareja, bote a bote Saca tu pareja, bote a bote Vamos a bailar